Vamos a asistir a la ciudad de Tucson acudiendo al llamado que nos hicieron. Esta es una dependencia de asuntos binacionales, de asuntos internacionales en lo que tiene que ver el tráfico de drogas. Últimamente se ha estado asentando mucho esto en jóvenes menores de edad, entonces lo que quiere la autoridad americana es coadyuvar con el director de la Secretaría de Seguridad Pública a efecto de que llevemos el programa que ellos tienen en Estados Unidos para preparatorios de universidades, a efecto de tener una campaña muy intensa contra la aprehensión de los actos ilícitos en el cruce de drogas en menores de edad. ¿Los muchachos se avientan o se arriesgan a hacer este tipo de actividades porque creen que no está penado al ser menores de edad? Sí, lo que pasa es que es muy fácil de convencerlos y por una mínima cantidad, 500 dólares, unos tenis Michael Jordan, etc. A ellos los convencen, entonces los están recubriendo con papel adhesivo y en el cual llevan la droga. Cruzan pequeñas porciones, medio kilo, un kilo, pero la consecuencia es grave porque allá sí los detienen y tienen que pagar, los privan de la libertad. Gracias.